Son las 6 de la mañana y 30 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y pasando a otro tema que tiene preocupado al Departamento de Arauca y sobre todo a los usuarios de las diferentes telefonías, celulares, también la parte de Internet, pues estas continuas fallas que se vienen presentando en todo el Departamento de Arauca. Hay días que tenemos servicio de Internet, hay días que tenemos servicio de telefonía celular, pero aquí nadie se pronuncia. El ministro de las TIP, Mauricio Liscano, se ha pronunciado luego de conocerse la falla que se presentó el día anterior en todo el Departamento de Arauca y ha dicho que son delincuentes que estarían hurtando el cableado, la línea que conduce esta señal hacia la capital del Departamento de Arauca y le ha hecho un llamado a la comunidad de estos sectores, en estas veredas o por donde pasa la línea, que denuncien, denuncien a estos delincuentes que la verdad que están perjudicando es a toda la comunidad del Departamento de Arauca a hurtar este cableado, a hurtar algunos equipos que son los que tramiten la señal hasta el Departamento de Arauca. Mauricio Liscano, ministro de las TIP, habla a esta hora de la mañana en la Agenda Informativa. Amigos de Arauca, este ministro está comprometido y tenemos un plan de acción. Lo que ha venido sucediendo es que Azteca, que es quien lleva los datos y la voz a los operadores, ha venido sufriendo varios actos vandálicos. Cuando yo fui, habían cortado la fibra, la volvimos a organizar, hace tres días la volvieron a cortar, hoy a la una de la tarde volvió a quedar. Yo le pido que aunque no son dulces de Arauca, sino que estén en el camino, que la comunidad denuncie quiénes son los bandidos que están dañando la fibra y dejando toda la comunidad sin red. Mientras no montemos un sistema de redundancia, que yo ya me comprometí, tenemos los proyectos, pero eso toma entre 12 y 24 meses, dependemos de que por favor no dañen la fibra para no dejar Arauca sin conectividad. Ahora, ese es el gran problema que tenemos, que nos están cortando la fibra, pero la resolvemos en tres días y por eso las intermitencias. Pero mi palabra es una de los que firmen resolver el problema. Bueno, ahí estaba Mauricio Liscano, quien es el ministro de las TIP, hablando sobre esta situación que se está presentando en el departamento de Arauca. Esto preocupa a toda la parte de Arauca, debido a que se están robando el cableado, se están robando todo tipo de que tramite la señal hacia el departamento de Arauca. Y pues la verdad que es una preocupante para Arauca capital. Gracias. Gracias.